Golazo amigo de noticias de Rafinha entre el partido de Real Madrid vs Barcelona en el minuto 27 Rafinha anota un gol y amigo de noticias el marcador ya va 1 por 0 ganando el equipo del Barcelona ganando el Barcelona 1 por 0 amigos, tremendo partidazo que se está dando ahorita este clásico, este partido mixtoso del Social Champions Tour 2022 que opinan ustedes, la gente que apoya a Barcelona que ahorita mismo le de like a este video la está rompiendo el equipo del Barcelona ya en el minuto 27 con tremendo disparo del Rafinha amigo de noticias, se sabe que este golazo Real Madrid estaba tocando mucho balón adentro de la cancha dando el portero el balón entre ellos mismos pero miramos que hubo un mal tiro ahí donde aprovechó el equipo de Barcelona que es Rafinha anotando ya su primer gol bueno esta es la información que yo les tengo, yo soy Entrenate con Víctor nosotros nos vemos, hasta en el próximo video, mantenga sin informado de más goles